...en el tema del flujo gastroesofágico conocido como ERGE. Uno de los temas que vamos a tener que ver muy, 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 muy detalladamente, dado que es un poco complejo de tratar. En este caso lo que vamos a ver es que el recién nacido, el niño, incluso cuando es más grande, puede tener rejurgitaciones, que pueden ser fisiológicas. Es normal que tengas rejurgitaciones fisiológicas. Pero cuando estas rejurgitaciones son muy seguidas, son posprandiales, siempre son posprandiales, se presentan en forma súbita, sin previo aviso, sin sintomatología, y la frecuencia nos avisa que estamos frente a un posible reflujo gastroesofágico. Si nosotros recordamos un poco la anatomía, vamos a ver que el estómago tiene una continuidad con el esófago, donde va a haber unos medios de defensa, que los vamos a estudiar en un momento. Esta enfermedad de reflujo gastroesofágico va a producir complicaciones esofágicas, como la esofagitis, causada por el exceso del paso de estos ácidos gástricos, que van a ser más fuertes que todo el mecanismo de defensa mucoso que tiene allí. Puede producir estenosis e incluso un esófago de barret. Puede producir problemas también extraesofágicos, como una neumonía, porque el reflujo constante va a producir residuos de broncoaspiración y van a producir la neumonía. Esos ácidos en broncoaspiración en pequeñas cantidades pueden conducir a un asma o crisis asmatiformes, bronquitis crónicas, bronquiectasias, fibrosis pulmonar, EPOC, laringitis y faringitis por el mismo mecanismo. Pero también en las vías altas, como la sinusitis, la otitis media recurrente, las erosiones dentales y la apnea de sueño. Obviamente por el tránsito que se da en esta zona que estamos hablando. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que tiene normalmente? Son dos tipos de mecanismos de defensa, los fisiológicos y los anatómicos. Los fisiológicos son todos aquellos que son parte de los mecanismos de defensa normales, que son parte del funcionamiento. Por ejemplo, está la producción de la mucosa como factor protector en esta zona. La producción de prostaglandinas también. La motilidad esofágica, la motilidad estomacal, el cierre que tiene el esfínter. Todo eso son mecanismos, obviamente, fisiológicos. Y los mecanismos anatómicos, el ángulo de GIS de 45 grados, que cuando nace no es así, pero inmediatamente después, toma casi la posición de un adulto. Los ligamentos que estamos viendo acá, que son los frenos esofágicos, son mecanismos anatómicos. No existe un esfínter real, pero el esfínter esofágico inferior o el pseudo esfínter también es un mecanismo importante anatómico. Cuando nosotros estamos frente a un cuadro clínico, si es recurrente, muy probablemente vamos a ver un signo que se llama síndrome de Sandifer. Este síndrome es característico, lo estamos viendo acá, es característico, y vemos a un paciente teniendo un comportamiento muy, muy característico. Rotación, hiperextensión de la espalda, del cuello, la cabeza hacia arriba, sensación de ahogo y se vuelve a recuperar. Para luego volver a hacer otra crisis, lo que está teniendo en esos momentos son reflujos, coinciden con los reflujos gastroesofágicos. Tiene sensación de ahogo también, ¿no? Ahorita lo vemos en un momento de pausa y vuelve a hacer otra vez con agitación y se pone muy irritable. Entonces nos está hablando de unos signos de alarma y está hablando de complicaciones del erge, ¿no? Que va a tener probablemente por esto pérdida de peso, porque va a haber disfagia o dinofagia, va a haber sangrado, puede haber anemia, dificultades en la alimentación por todo esto, y el cuadro se ve de la forma que estamos viendo acá. Es un comportamiento que se podría confundir incluso con una convulsión, ¿no? En el diagnóstico, ¿cómo hacemos? Una pHmetría de 24 horas, constante. ¿Qué vamos a medir allí? Bien, la sensibilidad para este diagnóstico tenemos que medir el pH. Si el pH es menor de 4, menor de 4, estamos frente a un erge, ¿no? Si hay impedencia interluminar, estamos. Podemos hacer una endoscopía, una manometría y una gamografía. Lo que estamos haciendo es comprobar si el pH está subiendo en esta zona esofágica. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico diferencial? ¿Con qué? Ya hemos visto una. Podríamos confundir el síndrome con una convulsión, pero no se parece mucho a la convulsión. Los trastornos que presentan vómitos podría parecerse eso. O una atresia esofágica, a una obstrucción gastrointestinal, a una estenosis pilórica. Se puede parecer a muchas otras enfermedades, ¿no? A la acalacia, a la esofagitis eosinofínica, a las alergias alimentarias, a la sepsis, a los problemas renales. Es demasiado grande en lo que tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales. ¿Cómo tratamos? Tratamos con ranitidina como bloqueante de H2 y también con el omeprazol como inhibidor de la bomba de protones. Igual como acostumbramos a ver en adultos, obviamente haciendo las dosis pediátricas, ¿no? El manejo quirúrgico no va a aclarar el esófago. Se pueden hacer la fundaplicatura de Nissen, que es abierta y de paroscópica, en las dos, y la de Tupet. La más recomendada es la de Nissen, que es la que estamos viendo acá, que toma el fondo del estómago y hace la aplicatura del fundus alrededor del esófago para poder reparar aquello. Otra cosa que vamos a ver más abajo, más adelante, va a ser la hipertrofia pilórica. Como su nombre dice, en el píloro, el esfínter pilórico se va a engrosar, se va a ser hipertrófico, se va a ser gigante. A diferencia del anterior, este no va a tener tratamiento solamente médico farmacológico, va a tener un tratamiento quirúrgico. La hipertrofia pilórica se diagnostica casi siempre por lo que estamos viendo acá. Dice, se conoce a este saliente, a esta masa palpable, móvil, como oliva, y está en el cuadrante superior del lecho. Más o menos tiene unos 2 centímetros de longitud, es muy fácil de ver y palpable, ¿no? Y se encuentra en el epigastrio en el cuadrante derecho. El diagnóstico diferencial se tendría que hacer con el desflujo gastroesofágico que acabamos de hacer, insuficiencia suprarenal, errores innatos del metabolismo, gastroenteritis, membrana pilórica, duplicación pilórica, atresa pilórica y atresa adrenal. Obviamente las últimas son menos frecuentes. El tratamiento, el tratamiento médico incluye el reemplazo hidroelectrolítico. Y se ha intentado utilizar atropina. En algunas literaturas la describen como muy exitosa. Dice, reduce la hipertrofia secundaria y el espasmo musculo pilórico. También sugieren la colocación en posición prono. Aunque la posición prono está muy bien descrita en la literatura pediátrica, puede causar muerte súbita neonatal. Entonces no es el de elección. El de elección es este. El abordaje quirúrgico. ¿Qué se hace? Se hace la técnica de Ramsted que implica la sección longitudinal extramucosa del músculo pilórico. Así se cierra, se cierra sin sutura, se deja cicatrizar solo. Haciendo entonces un espacio en el píloro para que deje de estenosar y cerrar por completo el espacio entre el píloro y el duodeno. Muchas gracias.